El caos parece no tener fin. El nombre del rey Felipe, 55 años, resuena con fuerza en la palestra de los medios de comunicación tras darse a conocer su último movimiento de cara a las vacaciones familiares con destino desconocido. Como la mayoría sabe, los reyes de España suelen viajar unos días a Palma de Mallorca y comparten tiempo de calidad con la reina Sofía en su refugio favorito, el Palacio de Marivent, donde disfrutan de un descanso previo a sus días de total relajación en algún país del mundo. Según la información que maneja el diario Monarquía Confidencial, el esposo de la reina Leticia tomó una drástica decisión en medio de la programación de su recreo veraniego que, a decir verdad, sacude por completo a la infanta Elena. La razón de esto último, no quiere coincidir con sus sobrinos, Froilán y Victoria Federica, en el mencionado palacete y esto supone el mayor de los desprecios para su hermana mayor. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que los monarcas tenían planificado adelantar una semana su llegada a la isla, dado que querían pasar más tiempo de calidad con sus hijas. No obstante, el soberano tuvo una conversación previa con su madre, Sofía de Grecia, en la que le habría confirmado su total libertad para invitar a sus nietos a pasar unos días con ella. Aunque esta vía libre tenía una única condición, no coincidir con los vástagos de Elena de Borbón, Felipe VI y Leticia Ortiz tienen previsto modificar el día de su llegada al Palacio de Maribén. De acuerdo al Magazine, una fuente cercana al actual jefe de Estado les aseguró que éste no avala el accionar de sus sobrinos y los escándalos en los que se han visto envueltos, razón por la que prefiere mantener una prudente distancia con ellos para no manchar la imagen positiva que tanto él como la princesa Leonor consiguieron dar a la corona española. Los soberanos quieren desvincularse de los dos hermanos, apostilla el informante al res, finalmente, la persona allegada al Palacio de la Zarzuela señala al periódico en cuestión que el rey Felipe tampoco tiene intención alguna de encontrarse con sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, con quienes tiene problemas puertas adentro por negarle el regreso a su padre, el rey Juan Carlos, este último, quien protege a Froilán tras su marcha a Abu Dhabi.